¡Hola Wulders! ¡Soy bienvenidos a un nuevo video! En esta ocasión estamos en un nuevo tutorial de cómo hacer una increíble granja de piglins. Es básicamente... intenté no ver ningún video de ninguna granja para que fuera un diseño completamente mío probando y eso. Y hasta ahora este es el diseño que más me gusta. Y antes de empezar quisiera decir que te suscribieras porque básicamente estamos a punto de llegar a los mil suscriptores. Y si llegamos antes de que termine junio haré un especial 4 horas. Obviamente lo haría en julio. Pero bueno, nada más. Como digo siempre... ¡Empecemos! Es difícil hacer la presentación sin el zoom. A ver, haré la granja por acá un poquito alejada. Tampoco es demasiado complicado hacerla. Van a necesitar 4 piglins que básicamente es el nuevo mob de la 1.16. Obviamente esta granja solo funciona en la 1.16 en adelante. Obviamente, porque es donde se introduccionan estos nuevos mobs. No daré así los materiales exactos. Pero sí que enseñaré cómo construirlo. Igual no creo que sea demasiado caro. Vamos a colocar dos cofres de esta manera así. Voy a subirle un poco el volumen. Ya que estoy lejos de los piglins. No creo que me moleste demasiado. Yo voy a poner dos cofres así. Ustedes si quieren pueden colocarle uno. Pero sí le voy a colocar dos. Voy a colocarle un hopper ahí. A ver, voy a repetir esto una vez más. Porque lo hice mal. Esos hoppers adicionales no hay que ponerlos. Básicamente hay que poner este. Y al lado hay que ponerle uno y otro. Lo mismo hacemos de este lado. Uno y otro. Y acá ahora sí levantamos dos. Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. Y de esta manera nos tendría que quedar acá. En cada uno de estos hoppers vamos a colocar los piglins. Pero aún no los coloquen que primero tenemos que hacer las cápsulas. Para que se les haga fácil hacer las cápsulas vamos a colocar. Estos serían bloques provisionales. Vamos a, en vez de poner esto vamos a poner un bloque cualquiera. Así. Y ahora vamos a rodearlos con cristal. De esta manera. Mira, no hace falta colocar acá porque acá no hace falta básicamente. Vamos a hacer de esta manera así para crear las cápsulas. Ahora mismo rompemos estos bloques que pusimos para apoyarnos básicamente. Y el de acá arriba también lo vamos a quitar. Ahora colocaríamos un cristal acá arriba. Que sería como para tapar básicamente la cápsula. Acá iría básicamente el piglin. Cuando lo coloquen tienen que ponerle una name tag. Que yo no lo hice en mi modelo de ahí. Porque básicamente siempre estaba en esa zona. Y no despaunearía. No despaunearía. Pero obviamente necesita una name tag. Que es para que los mobs no despaunen. Aunque nos vayamos muchísimo. Y obviamente yo lo estoy haciendo acá arriba. Donde lo pueden anclar a una granja de oro. Acá, en donde básicamente dejamos esto de acá. Vamos a necesitar colocar unas cadenas de acá. Unas chain. Colocamos cuatro. Creo que debo ser de los pocos jugadores que han usado esto para un mecanismo. Pero bueno, yo no he visto ni uno. Ni un mecanismo aún. Colocamos un bloque arriba de cada una. Le ponemos estos bloques acá. Perfecto. Y ahora vamos a colocar unos bloques para apoyarnos. Voy a utilizar estos para apoyarme. Ahí, ahí. Y acá tienen que poner dispensers. Apuntando hacia este lado. Muy bien. Esto lo hacemos en cada uno de los sitios. Voy a poner estos bloques para apoyarme. Y hacerlo más rápido. Ahí, perfecto. Ahí. Uy, 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 uy. No, no, no. Ahora. Y perfecto. Esto ya lo podemos ir quitando. Y acá abajo vamos a hacer así. Y vamos a hacer... Bueno, básicamente vamos a colocar uno de cristal por detrás del dispenser. Y vamos a colocar esto de acá. Un repetidor. Y le vamos a... A básicamente ponerle cuatro ticks. De esta manera. Esto es para básicamente ponerle el oro y que lo vaya dropando acá. La cadena lo que hará es que no se dispare tanto y se frena acá. Y como está acá el piglin lo puede agarrar. Encima de esto, si ustedes quieren... Bueno, si ustedes quieren, tendría que ser lo más adecuado. Vamos a poner uno en cada uno. Si quieren pueden poner solo uno, pero bueno. Y acá encima le vamos a poner un cofre. Ahí, perfecto. Y acá tendría que ser donde van colocando todo el oro que van ya consiguiendo. Por ahora sería como semi-automático. Ustedes colocan el oro y esto ya lo haría automática. Pero ustedes tienen que conseguir el oro. Ahora vamos a juntar todos estos repetidores. De esta manera. Y vamos a agarrar redstone. Y la vamos a colocar por acá arriba. Perfecto. Vamos a sacar un bloquecito por acá. Y otro bloquecito por acá. De esta manera, acá en el medio. Luego de hacer básicamente esto. Tendríamos que... Desde este segundo bloque que colocamos. Tendríamos que poner dos. Y por este lado, tres. Y le damos una profundidad de dos. De esta manera. Tendríamos que hacer esta plataforma de esta manera. Porque acá lo que vamos a hacer es un reloj de redstone. No el típico que se hace con pistones y eso. Sino el que se hace con hoppers. Vamos a colocar un hopper. Vamos a apuntar al hopper. De esta manera, así. Y lo vamos a romper. Y vamos a hacer que esté colocado uno del otro. Uno que le pase los sistemas al otro. Y así a cada cual. Así uno. Sí, básicamente este le pasa los sistemas a este. Y cuando termine se los vuelve a pasar. Vamos a colocar un comparador. De esta manera. Así y así. Y acá básicamente tendríamos que... Bueno, acá tendría que ser... Y acá tendría que ser. De esta manera. Tenemos que colocar pistones pegajosos. Y un bloque de redstone. Acá atrás tendríamos que colocar polvo y polvo. Y creo que acá tendríamos que colocar un... Un bloque cualquiera. Si mal no me equivoco. Ahora básicamente tendrían que colocar... 10 objetos. Yo voy a colocar 10. Porque básicamente es el tiempo que vendría bien para esto. Colocan 10. Y colocan la redstone. Ahí se dropearía uno de oro. Para todos. Y ahora cuando pasen unos 20 segundos. Podría ser. Se volvería a dropear uno de oro. Que sería como el tiempo indicado. Para que cada piglin pueda agarrar el oro que se dropea. Y puedan darte el loot. Y así no se acumula tanto oro. De esta manera acá. Ya lo último que faltaría sería... Esto de mientras lo pueden como quitar. O bueno, lo dejan ahí. Esto tendrían que hacer así. Y ir colocando los piglins. De esta manera. Obviamente ustedes lo van a tener que traer con minecart. Esto si quieren... Si lo van a hacer manual sin conectarlo a ninguna granja. Lo pueden hacer en el nether. Acá debajo. Porque ahora mismo estoy por encima del nether. Estoy encima del techo. Y bueno. Y esto ya básicamente lo taparían acá. Y si es manual. Ustedes agarran. Meten el hierro por esta zona de por acá. 10, 10, 10. Y 10. Acá esto los pasaría. Y iría colocándolos por acá. Ahí les da el oro. Y entre que les da otro. Ya les da tiempo a que traden. Bueno, traden. Y que te den el loot. Y ahí te los tendría que terminar tirando acá. Pues la verdad es bastante efectivo. Este método. Para conseguir muchísimos ítems. Y me encanta porque con poco oro ya se conseguiría. Porque un stack de oro realmente si te pones a cazar pigmans y con el nuevo objeto, bueno mineral que sería este. No es muy complicado tener bastante oro. Y además hay portales y eso que te viene con algún que otro bloque de oro. Ya he hecho que cada bloque son 9 de oro. Y te sobraría uno porque le pondrías 2 a cada uno y listo. Esto si quieren lo pueden hacer con un poco más. Si quieren lo pueden hacer más grande. Yo que sé. En vez de poner solo 4 ponen 8. 8, 12, 16, 32, 64, 128. Los que ustedes quieran. Es su mundo. Y lo que ustedes más prefieran. Lo que sí se les va a... Intenten aprovechar solo un reloj de redstone. Para que intente ir lo más fluido su mundo. Como ven. Estamos en mi granja en la que hice primera. Que básicamente desaparecieron todos. Porque los terminé descargando. Se ve que acá es un poco sensible o algo. Porque no recuerdo que me haya ido demasiado. Pero bueno. Tienen que ponerle una name tag. Y básicamente acá podemos ver todo el loot que nos podría llegar a dar. Que básicamente yo les recomiendo que pongan bastantes cofres. Que lo hagan un poco más alto esto. Un poco más en el aire. Nos pueden dar muchísimas cosas. Lo que nos va a dar más será fire resistant. Tanto en una poción normal como en una poción splash. Cuarzo, hilo, grava, nether brick. Cuero que es algo bastante interesante. La carga ignia no sé para qué la van a utilizar. La cry obsidian. Los libros de soul speed. Que pensé que me iba a costar más conseguir o algo. Pero la verdad es que es muy fácil con esto. Algunas enderpearls. Pero con la granja que yo les enseñé a hacer de enderpearls. Que estará en donde está apuntando la flecha. Es ultra fácil. Y algunas iron nuggets. Que bueno, con la otra granja de hierro que les dije. Bueno, mejor les dejo una lista de reproducción con todas mis granjas. Que de la 1.15 ahora aún siguen funcionando. Acá tenemos soul speed. Soul sun. Y algunas botas de hierro con soul speed. La verdad, bastante bien. Muchísimo cuero y cosas. Pero bueno, nada más. Hasta acá va a llegar el video de hoy. Espero que les haya encantado. Es una granja bastante sencilla. Que la saqué bastante rápido. Lo hice de una manera completamente distinto. Porque de primero quería hacer como una zona donde estuvieran todos los piglins y eso. Pero luego me di cuenta. Si puedo hacer esto. Mini cápsulas. Y que lo vaya recolectando de esta manera. Y menos mal que se me ocurrió usar las... Estas de por acá. Esto de acá. Que esto no se pega al cristal. Porque yo tenía pensado hacerlo con paneles de cristal. Pero el panel de cristal lo que iba a pasar es que se iba a quedar acá. Capaz que también funciona. Pero la verdad es que yo prefiero esto. Porque sé que se va a quedar como por acá. Y sé que lo va a agarrar. Además esto va a servir para más cosas. Que querés que se quede así. Porque bueno, también se podría usar esto de esta manera. Que no, esto no porque se agarra al cristal ahora que veo. Entonces no, tendría que ser con esto. Sí o sí. Como dije, creo que me considero el primer jugador que lo utiliza para mecanismos. No para decoración. Porque para decoración sí que he visto a personas usar las nuevas de estas. Que se usan con los faroles. Que yo mismo lo probé en directo. Pero bueno, creo que me considero la primera persona. O de habla hispana. Diría yo. Diría yo. Capaz que hay uno que ya lo hizo antes. Pero bueno. Pero bueno, nada más. Espero que les haya encantado. Entonces, suscríbete. Y dale like. Si me hagan redes sociales que estarán en la descripción de tu Twitter. Y Twitch. Los likes que estarán en la descripción. Acuérdense que pasado mañana será miércoles 1 de julio. Que daré el novedades del canal. Estén atentos. A la misma hora que subo siempre los videos. Y adiós. Bye, bye.